Y muy buenas a todos chicos aquí estamos una vez más en mi canal Chicos el día de hoy 4 les trae buenas noticias para todos aquellos amantes de Rust Console Y básicamente chicos Rust ha publicado por fin las notas del parche 1.04 Tan esperadas notas del parche No pude subirle el día de ayer porque aún Rust estaba incluyendo más notas Por eso es que he esperado a este día para que todas se acumulen Y hacer el video completamente ya con todas las notas bien puestas Como vemos acá Rust Console chicos publico el siguiente tweet Que dice lo siguiente vale Aviso los servidores de su console están en mantenimiento Esto es el mantenimiento regular Y no relacionado con el lanzamiento del parche 1.04 Eso vendrá en una fecha posterior vale chicos El parche 1.04 va a venir en una fecha posterior Aún no han dicho cuándo vale Lo dirán pronto Y tal como lo dirán pronto tal como dice el tweet siguiente vale Que un usuario nos dice que si podemos darle una data precisa De cuándo va a ser publicado el parche 1.04 Y ellos dicen que una vez ellos tengan una fecha fija Pues lo anunciarán vale En su cuenta de Twitter De todos modos acá en el canal de YouTube Yo se los traigo chicos directamente Para todos ustedes Si ustedes saben de que este canal pues Se les trae las noticias de Rust al instante vale No se los traje las notas del parche cuando lo publicaron Porque eran muy pocas vale Lo han ido alargando más Hasta el punto chicos de que mirar esto Mirar esto Les notas del parche 1.04 Miren cuantas Miren cuantas hay O sea Ninguna nota del parche Había sido tan larga Como esta La 1.04 Es larguísima Tantos bugs que van a arreglar Que aún falta por arreglar Y van a introducirlo en el siguiente parche vale Chicos Hay buenas y malas noticias Hay muchas cosas que arreglar Muchas cosas las cuales solucionar Antes de meter la tienda Antes de meter los servidores Para jugadores solitarios Crear jugadores Servidores para nosotros mismos Servidores privados vale Básicamente Y han arreglado un montón de cosas vale Que ya les voy a mostrar Acá vale Para los que dicen No los youtubers no trabajan Yo he ido traduciendo cada una de ellas Analizando cada una Para pues darle contexto a todos ustedes De lo que se viene para el siguiente parche vale Para empezar chicos Los arreglados Se corrigieron múltiples bloqueos De la interfaz de usuario Que básicamente te metías en ajustes Se te bloqueaba el juego Y tenías que cerrarlo y abrirlo vale Se corrigieron múltiples fallas Que ocurren al cargar el juego Eso ocurre desde la beta La beta La primera beta que se lanzó Que yo la jugué Se corrigió el exploit De la ventana Del sitio de lanzamiento De lounge site Lounge site vale Eso es básicamente Donde se lutea y eso Los jugadores ya no podrán usarlo Para acceder al monumento Del sitio de lanzamiento vale Se corrigió ese bug Era como una especie de exploit Vale Que atravesabas la pared Se corrigió el error Que permitía a los jugadores Construir demasiado cerca De las zonas seguras Eso es las personas Que construían Básicamente las estaciones De bus Que bueno Estaba chetadísimo eso Se corrigió el filtro De blasfemias Por ser demasiado sensible A bloquear a relación De un jugador Por denunciar a otro jugador Vale Se corrigió el filtro Básicamente cuando Acusas a un jugador Vale Lo bloqueas Acá más o menos Dice eso Se solucionó el problema Que impedía a los jugadores Plantar calabazas Y maíz en la maceta Muy bien Básicamente la maceta Se refiere a A estas cosas Que la hilera De tierra Donde tú puedes hacer Las Poner las plantas En tu casa Vale Dentro de tu casa Se corrigieron las sillas Que causaban Que algunos de los jugadores Hicieran una joma elástica Un bug bastante tremendo Se corrigió el error Que causaba Que los jugadores Se volvieran invisibles Cuando se sentaban En las sillas En el campamento De bandidos Básicamente Bandit Camps Creo que se llama De esa manera Que es donde Venden cosas Se corrigió el mensaje No se detectó La conexión a internet Eso pasa bastante veces Y de hecho Muchos usuarios Suscriptores Me lo dijeron Se solucionó Un problema Que causaba Que la lista De jugadores Fue invisible Se corrigieron Los porcentajes De Xbox Para los logros Los logros de Xbox Ya los porcentajes Han sido arreglados Se solucionó El problema Que causaba Que los jugadores No vieran El modelo Una vez que abrían El inventario El jugador aparecía Invisible Cuando nos metemos En el inventario Veíamos las cosas Pero el jugador no Conectar Desconectar Los auriculares Y el micrófono Ya no provocará Que los jugadores De Xbox Se bloqueen Muy bien Básicamente Tú conectabas El micrófono En tu mando En tu Xbox Y el jugador Se te bloqueaba Los jugadores Ahora pueden levantar El banco de trabajo Cuando están equipados Con un martillo Bastante bien Eso deben hacerlo Desde hace bastante tiempo Parece algo Bastante simple Pero bueno Les tuvieron que esperar Tanto tiempo para eso Increíble Mayor distancia De siembra Entre plantas Calabazas Maíz Para estar más En línea Con asistencias De la PC De la PC Eso se reducirá El retraso Del servidor Y debería mejorar El rendimiento Muy bien Muy bien Muy bien Debería mejorar El rendimiento Palabras claves Chicos Palabras claves Que nos gustan Nos gustan Desactivar La plantación Cerca de monumentos Vale Ya no se podrá Plantar Cerca de los monumentos Número reducido De semillas De calabas Y maíz Lo han reducido Bastante Se corrigió Los gamepads De Xbox No se volverán A adquirir Después de desconectarse Los jugadores dormidos Ahora serán asesinados Dentro de las zonas seguras O directamente Fuera del complejo Básicamente Son errores Que aún no han solucionado Vale Esos que están acá No han solucionado Estos Vale Esos que aparecen Como no aparecen Se corrigió Vale No dice Se corrigió al principio Vale Muchos de ellos No están solucionados A día de hoy Vale A medida que pasen los días Pues Por ejemplo El día 20 Y estamos a día 15 Ya tendrán Eso también Fixed Vale Que dirán Se corrigió Tal 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 Se corrigió Tal 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 Y también Donde nos quedamos Se actualizó el sistema De las invitaciones Xbox Para que funcione Correctamente Muy bien Para invitar a nuestros amigos Que las invitaciones A veces estaban muy bugeadas Y Perdón E iconos Actualizados Para vendajes Botiquín grande Y jeringa médica También se actualizó el material Para que los vendajes Coincidan Chicos Habrá que ver esos Esos iconos Vale Esos iconos Sabes cuando abres el inventario Pues sale el icono De la banda Y ese tipo de cosas Vamos a ver que tal está Vamos a ver Como lo implementan Y en los tweets Y respuesta Como siempre vemos En su Básicamente en su twitter No hay Bueno Básicamente dijeron esto Vale Por favor Actualicen el error Debajo del mapa Nosotros somos conscientes Del problema Y estamos trabajando En una solución Vale Si dice eso Y básicamente Alguien recomienda Que la solución Para arreglar debajo del mapa Como lo han estado haciendo En la mayoría de juegos Es simplemente Convertirlo en una barrera de muerte Instantánea No amigo ¿Por qué? Porque básicamente Si tienes loot encima Lo vas a perder ¿Vale? Los otros juegos Quizás no sean como Rust Sean juegos Que no te cueste Tanto trabajo Conceder las cosas Pero acá Si te caes Directamente te mueres Va a ser bastante Mal Imagínate que tengas 20.000 de sufuro Y te caes Y te mueres O sea Increíble Eso habrá que Mejor Antes de hacer La barrera de muerte Instantánea Es mejor Impedir que Entres allá abajo O sea Impedir que te Traspases el suelo Eso es mucho mejor Antes de que te mueras ¿Vale? Y nada chicos Eso sería todo Por el día de hoy Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo hasta acá Dejar su podoso like Suscríbete si no lo están Yo soy 4 Recuerden que todas las noticias Sobre su Rust console Estarán en este canal Pronto traeremos una serie Sobre Rust Que la verdad va a estar Muy buena Y nada chicos Dejar su podoso like Si no lo están Yo soy 4 Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós